Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudriere Ferrari ya prepara las últimas mejoras de su unidad de potencia de cara al Gran Premio Bélgica que será dentro de dos semanas más y bueno, como sabemos el jefe del equipo rojo, o sea Mattia Binotto en una entrevista para el medio Motorsport de Italia comentó en qué van a consistir y el papel que van a jugar en la temporada de sus pilotos oficiales y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudriere Ferrari que ya tuvo que recurrir a incorporar elementos de unidad de potencia extra a lo permitido por el reglamento parece pretender volver a incurrir a sanciones que por diversos motivos podrían terminar siendo bastante favorecedoras para afrontar las competencias restantes y bueno, situación que comentó el mimísimo director del equipo con cuartel general domicilado Maranelo o sea, Mattia Binotto desde esta temporada se tiene en vigor una congelación de unidades de potencia progresiva parcialmente desde el 1 de marzo y que se volverá total para el siguiente día 1 de septiembre luego del Gran Premio Bélgica cuando se cierra el desarrollo del dispositivo MGUK y el sistema de almacenamiento de energía por ello Scudriere Ferrari está intentando aprovechar hasta el último momento antes de poner el candado a estos elementos que se mantendrán intactos hasta que termine la temporada 2025 y bueno, sí, esperamos en el sistema híbrido que puedan ayudarnos durante todo el periodo de congelación del motor estamos trabajando duro pero no será un punto de inflexión eso lanza el director alpino en una entrevista con el medio Motorsport de Italia quien reconoce la importancia a largo plazo de estas actualizaciones aunque estas no sean bastante importantes como para marcar una gran diferencia bueno, y es que como analizó el mismísimo Binotto estas incorporaciones que plantean insertar a corto plazo por parte de Scudriere Ferrari no responden tanto a un factor estratégico como por pura necesidad porque desde que tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc sufrieron diversas averías forzándose a incorporar nuevos motores en momentos bastante prematuros del año algo que ambos pilotos oficiales del equipo misilado Maranello deberán volver a hacer al menos su piloto líder Charles Leclerc para poder llegar hasta el siguiente gran premio de Abu Dhabi con suficientes elementos de la unidad de potencia y bueno, no creo que sea una estrategia sino la consecuencia eso es lo que reconoce el mismísimo Binotto como sabemos, el jefe del equipo comparó la situación con la del equipo Mercedes-Benz el año anterior que terminó siendo bastante favorable para las aspiraciones de Lewis Hamilton en el campeonato y bueno, fue el caso de Lewis Hamilton y Mercedes en 2021 porque no creo que eso estuviera predeterminado siempre es tener el mejor, el motor más fuerte y fiable finaliza el ingeniero Italo Suizo quien permite deslumbrar nuevas sanciones presumiblemente las siguientes competencias como Spafrancorchamps o Monza donde remontar posiciones más fáciles que en otras como por ejemplo los grandes premios Singapur o Holanda y bueno hasta hace algún tiempo Helmut Marco también dejó caer que el equipo Red Bull Racing deberá pasar por el fondo de la parrilla para ganar oxígeno con los componentes del motor del neandes Max Verstappen indicando que las competencias de Bélgica e Italia parecía la más recomendada para paliar la inherente decisión y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao